Aquí estamos con la torrenta. Miren como que se hace la torreja. Un poquito de harina. Un poquito de harina. La gente pone aquí a calentar. Un poquito de harina. Déjame ver si ya está. Ok, ahí está un fuego que manda. Un poquito de harina. Todo como ustedes quieren. Débelo ahí. Dos huevos. Ustedes saben quién es. Se pone a freír. Y eso está ahí como media lenta. Díselo Dios. Hoy siete años de los hermanos. Él quiere coger esto para él. Qué pelota. Ahí está. Y tú lo dejas. Aquí se nos llega todo. Aquí yo estoy grabando. Y todo lo que ustedes hablan ahí se va a oír. Aquí que miren aquí el pollo. Esperando. ¿Cómo se está hablando menos así? No, porque yo estoy cocinando y grabando hoy aquí. Ustedes no están hablando nada malo, la verdad. Eso nadie lo ve allá. ¿Y tú se lo mando así? No, no, porque yo no le mando nada hecho a nadie. Así es que miren cómo que se hace la torreta. ¿Tú sabes lo que hizo el desgraciado? Miren aquí. ¿Tú sabes lo que dice? Miren ahí. Me mandó de nuevo. Yo acabando de bañar. ¿Quién? Con el yo. Me mandó peruaza. Ahí está con el huevo. Miren ahí. Se lo atreve. Y yo ahí está. Pero vos, ¿qué tal? Yo digo, atrévete que te meto presa, coño. Yo no me mando a bañar. Miren aquí, miren aquí. Y que, ese es el de Ofeña. Miren lo ahí. Entonces, aquí estamos todos. Es la torrenta. ¿Torrenta o torreja? Eso era lo que yo me decía. Ayer. Ayer, porque estamos aquí. Yo creo que el fuego está muy bueno, porque está fuego dentro. Que se lo enseñe a Ofeña, yo digo, a Ofeña no coño, va a ser atrevo. Miren ahí. Y fue hoy que yo sope que fue lo menos. Y estamos aquí. Miren qué bonita está quedando. Adiós. El fuego está súper bien, espectacular. Entonces yo me fui a bañar. Ay, cariño. No se amé. Como ya. Voy a cambiar menos. Todo esto, renta. Entonces. Dame una semilleta ahí. Una semilleta que no se va. Mira el abuelito. Como que va bajando demasiado. Cójalo suave. Onerio me quito la sábana. Ahí. Dene. Onerio me quito la sábana. Aquí se pone un papelito. Me quiero fotos. Esto es en vivo. Bueno, su vieja y yo voy a la gran puta. Míralo ahí. Y yo le dije. No, eso está malo. Onerio. Yo acostaba así. Míralo ahí. Y le dije yo. Ah. A ti te gustó bien. Porque a ti te gustó el huevo mío. Míralo aquí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. ¿Tú no me oíste cuando yo lo dije? Ah, sí. Porque el huevo mío. Entonces. Ya ustedes ven. Aquí no saben qué voy a hacer. Vamos allá. Vamos a tapar esta olla. Vamos a chequearla aquí. Ya miren aquí cómo te está. Epa. Vamos a apagar un chico de la maniquito. Y yo la habito de nuevo a todas mis hermanas. Entonces vamos allá. Ya te hago. Nosotros no somos igual que la familia tuya. Y había mamá. Aquí está. No hables de las palabras. ¿Qué tal? El arroz. El arrocito. Vamos a poner esta olla para acá. Y ahí. Es mucho mejor. Tan, 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 tan. Vamos allá. Sí, pero el otro con todo. Es saber comprar sus barmas. Vamos allá. Sí. Sabes comprar todo lo que... Ustedes podrían remontar. Sí. Yo nomás compro en carnes para ellos. ¿Qué tal? Sí. Me coge con un pedacito de carne. Ahí. Ahora voy a bichar ahí yo. Entonces. Está por quemar el arroz. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Ahí cómo está quedando. Cómo está quedando. Su hija. Giovanni allá está. No. Mi loca. Estoy grabando. Ya, mi loca. Está grabando. Es por eso o por qué está grabando. Y aquí estamos. Jejeje. Ya ustedes saben. Miren cómo se va quedando la torrenta. Ahí se ve. Uepa. Cómo aprender a hacerla. Entonces. Miren ahí. Y miren allá. Epa. Ahora vamos a bajar el fuego. Pongo agua y harina. Para que no se queme. Acá te voy a enseñar yo también. Harina blanca ya. Le voy a llevar a tus orejas. Trabajas de fuego para que se hagan bien. Haya besado porque yo aprendí a hacer de todo. Ahí fue con mi mamá y mi abuela. Como mamá no sé. A veces eso es la que mamá enseñó. A cocinar. Ahí están. Ahí están. Yo nunca había comido. Una copa de guandúbe sin carne. Y papi lo hizo. Que sabe el camino. Y Julio se metió una salsa. Bueno. Y el viejo se sabe cocinar. Hay un proveema. Vamos. 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 Gracias.